¡Solvidos Mar! ¡El Rey del Huepa! ¡De los Ángeles del Fuente! ¡Bienvenidos! ¡Solvidos Mar! ¿Cómo estamos esta noche? La verdad que un gusto estar con todos ustedes. Vamos a ponerle una cumbia, una cumbia que... Tan solo en una semana tuvo más de 10.000 reproducciones. Todos ya la conocen, señores y señoras. Vamos a proyectarle eso para la quinceañera, para Cassandra Aquino. Hoy, Producciones Edward presenta... Escuchen cómo suenan los tambores. ¿Cómo inician los tambores? ¿Cómo dicen los tambores? ¿Cómo dicen los tambores? Esta canción se la vamos a dedicar a todas las mujeres, ¿eh? Porque como dicen, nunca es suficiente. ¡Aquino! Esto va a ser encantados para el tema Aquino. ¡Y para Cassandra Aquino! ¡Oye, Florín, Sayo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!